Yo estoy, como se dice por ahí, de una sola pieza. Porque en mi vida, estudiando el juego de poder en República Dominicana o en otras partes del mundo, por ejemplo, la Alemania nazi, que recuerdo que en mi época de adolescencia fue un tema histórico que me fascinaba, en fin, todo eso, nunca había visto declaraciones tan estúpidas e inoportunas en función del juego de poder como las que acaba de dar Pepe Vila del Castillo. Sí, ese mismo, el español de la ONU, que fue nombrado comisionado para la reforma de la policía y de seguridad ciudadana, bla, 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 bla. El mismo que dijo que en la Policía Nacional no había un departamento de estadística, que luego fue desmentido por el exdirector de la policía, el general Guillermo Guzmán Fermín. Lo hizo en sus redes sociales y luego en una entrevista que nos dio acá en Impolíticamente Correcto. Ese mismo Pepe Vila acaba de dar las declaraciones más inoportunas y con toda seguridad le va a crear un nuevo problema al presidente Abinader. Señores, sentido común. ¿Qué nos cuesta tener sentido común? ¿Saben ustedes lo que acaba de decir Pepe Vila una vez más atribuyéndose él el crédito de eso? Señores, que se ha desmontado una estructura de corrupción histórica en la Policía Nacional que involucraba desde su director hasta un raso y que la misma se comenzó a desmontar con la llegada del mayor general Alberto Ten. Yo dije en su momento que a Ten le iba a tocar, sí o sí, tener que enfrentarse con esa estructura. Eso para mí no era nuevo. Lo nuevo era saber que ese enfrentamiento, según él, con la corrupción cultural en la policía se dio a cuentas de él, de Superman Vila del Castillo. Llegué yo y ahora aquí todo el mundo va a estar alineado, cero corrupción. Pero ¿por qué eso va a traer problemas? Y ojo, yo no estoy defendiendo a esa estructura a la que él alude. Todo el mundo sabe que en la Policía Nacional ahí las cosas no marchan bien. Todo el mundo sabe que en el cuerpo del orden hay mucho desorden, irónicamente. Pero a lo que voy, yo lo veo desde el juego de poder. Porque si tenemos una crisis de seguridad ciudadana y tú has identificado que una estructura corrupta dentro de la Policía Nacional es parte de esa crisis, yo no digo que no la enfrentes. Yo no digo que te quedes de brazos cruzados. Enfréntala y haz lo que entiendas que hay que hacer para desmantelarla. Pero no lo hagas públicamente. Es contraproducente aludir a ese tema en público. Al menos no hasta que tú hayas derrotado esa estructura. Que con toda seguridad, Pepe Vila del Castillo no ha derrotado esa estructura corrupta que él señala dentro de la Policía Nacional. Entonces, es falta de tacto, es falta de inteligencia decir eso. Y como no logras lo que pretendes, la declaración pública se convierte entonces inmediatamente en el opuesto. Y si estoy hablando de eso, es porque por culpa de la ligereza de Pepe Vila, ahora tendremos que pagar nosotros. Porque júrelo que esa estructura, viéndose atacada por este españolito, va a contraatacar. Y el contraataque de esa estructura será también en el ámbito público. Y no será a través de una rueda de prensa. Seremos nosotros los ciudadanos de clase media-baja, clase media, la gente de los barrios que va a trabajar, quienes van a pagar la consecuencia de esa innecesaria ligereza de Pepe Vila, que lo único que él busca con eso es venderse como que él está resolviendo. Ante el presidente y ante los incautos e ingenuos dominicanos. Y digo esto último, porque cuando él quedó expuesto con lo del Departamento de Estadísticas, ya de inmediato usted tenía que suponer qué tan de confiar era, o es más bien, Pepe Vila del Castillo. Pero el presidente Luis Abinader también va a llevar con esto. Porque el presidente sabe la gravedad y la seriedad del tema interno en la Policía Nacional. Yo dije aquí algo que nadie ha revelado. El presidente se siente impotente. El presidente no sabe por dónde agarrar este tema, este problema. Se le hace esquivo porque él nunca pensó que esto era tan, tan delicado. A Leonel Fernández le pasó algo similar y Leonel optó por dejar eso así. Y no meterse con los generales, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas. Justo antes de continuar, quiero recordarte que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros, los dominicanos. Señores, lo que sigue ahora yo conociendo mi país después de la imprudencia de estas declaraciones de Pepe Vila, quien parece que no conoce algo llamado remanente de poder. ¿Qué es el remanente de poder? Bueno, son las estructuras que quedan internamente en una institución y que despachan para usted. Porque lo que no se ha dicho, lo que no se ha tocado, es que no solo se trata de generales, sino de que hay exgenerales que tienen influencia en la Policía Nacional y que tienen asignado batallones o dos o tres policías. Yo no sé cómo Ten se hará con eso, honestamente, porque ahí hay gente que es capaz de todo. Y yo sé que Ten sabe perfectamente que la misión que se le encomendó fue poner orden en un lugar donde en pocas y raras ocasiones precisamente ha habitado el orden. Hay que ser justo con eso. No se puede ser mezquino con Ten. También la tarea que él tiene no es poca cosa, pero hay un tema político, señores, en todo esto. ¿Ustedes creen que esos generales, después de lo que acaba de decir Pepe Vila, se van a quedar así? No, señores. Hay unas elecciones que vienen por ahí. Literalmente hablando, Pepe Vila se ha convertido en un blanco. Oigan bien, en un blanco de esos generales. Lo que sigue conociendo yo cómo se maneja República Dominicana es un plan para hacer que el presidente tenga que salir sí o sí de Pepe Vila. Y el medio de extorsión seremos nosotros. Y por eso yo estoy tocando este tema. Porque la manera en la cual esos generales van a hacer sentir su rabia contra Pepe Vila es mandando a dos o tres policías a hacer desórdenes. ¿O ustedes creen? Y lo voy a decir ya. Porque estoy harto de ver en los medios, de manera irresponsable, ¿cómo se dice? El policía tal, el policía tal. O sea, fíjese que en muchas ocasiones, cuando hay un acto delictivo que es indignante, que causa repulsión, siempre de manera extraña, hay un policía de por medio. Obviamente, ningún jefe de la policía tiene que ver con eso. Ni Ten, ni Eduard Sánchez, ni Guzmán Fermín. Siempre son víctimas de. Pero pregúntese, y yo le tengo la respuesta, ¿por qué en muchos de esos hechos indignantes siempre hay un policía o doce por medio? O una patrulla que pasa, no me hagan hablar. ¿Por qué? Yo tengo hechos frescos en mi cabeza. En los de Villa Altagracia, los pastores, policías. El piloto aquel que tan, 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 frente a su casa, policías. Ahí hay dos, ¿eh? Ahí hay dos. ¿Por qué? Señores, porque despachan órdenes con generales y ex-generales. Y después, esos mismos generales y ex-generales los mandan a guardar. Investíguese qué significa en la Policía Nacional, y yo espero que el general Ten no se enoje conmigo, porque esto no es con él. Yo estoy hablando de cosas que son culturales en la policía y que, lamentablemente, no dependen de su buena voluntad general. Hay que decirlo. Alguien tiene que decirlo. Investíguese qué significa a fulano lo mandaron a guardar. Tranquilo, no investigue. Yo se lo voy a decir ahora. A fulano lo mandaron a guardar, o lo guardaron es cuando el policía tal, el razo tal, después de que se involucró en tal cosa, ese mismo general que lo mandó a eso, se lo lleva y le dice, mándenlo para tal lugar. Y ahí se queda un año, dos años, tres años, hasta que luego lo mandan a sacar otra vez. Usted me está copiando ya. Entiende ya por qué esas declaraciones de Pepe Vila van a causar un malestar no en la Policía Nacional, no, 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 no. En el resto de la sociedad. Y el presidente, para tener que salir de eso, tendrá que buscar la forma de neutralizar, bajarle do, o salir de Pepe Vila. Y justo antes de seguir ya en la parte final, quiero darle la buena información de que el agarra cuatro del lote don, no solo con los 25 millones que tú te puedes sacar cuando juegas el agarra cuatro, sino que ahora todos los domingos tiene un millón adicional con el código de barra, o el código que sale justo debajo de cada ticket. Así que esa es la forma más rápida de hacerte millonario con el agarra cuatro del lote don. Los domingos ahora, durante todo el mes de diciembre, un millón de pesos. Aparte de la posibilidad de sacarte 25 millones. Declaraciones desafortunadas y contraproducentes de Pepe Vila, que se acaba de ganar a todos los ex jefes de la policía de enemigo, o enemigos, porque él dijo que esa corrupción llegaba desde el raso hasta el director y que el general Ten ha comenzado a desmontarla. Y eso... Una observación, desde el director hasta el raso, que no es lo mismo, es vertical, es vertical. Sí, sí, eso quise decir producción, eso quise decir producción. O sea, él está hablando de, y gracias, de una corrupción que va desde el director hacia el raso. Y desde el raso al director, yo lo que digo es, amén de eso, que él se está ganando entonces evidentemente a Santana Páez. Dime nombres de... Dime nombres de... Guzmán Fermín, ya es el enemigo del Guzmán Fermín. Santana Páez. Candelier se lo ganó de... Candelier se lo ganó de enemigo. Ney Aldrin. Ney Aldrin. El de los bigotes, el de los bigotes. El de los bigotes, gordito. Ah, sí. Guzmán... No, ese no. Rosario Peguero, un asunto así, no me acuerdo bien ahora. Sí, Rosario Peguero. Ese señor, muy, muy, muy buena gente, él, por cierto, también. Ustedes decían, es muy buena gente. Entonces, le damos en el gimnasio junto él y yo. Muy chévere. Y todos, todos los directores... Señores, no hay forma en la cual el presidente aguante la presión de todos esos exgenerales. A mí me luce, en verdad, que con esta declaración, él lo que quiso fue responderle al exdirector Guzmán Fermín, quien en esta plataforma, en una entrevista, desmintió lo que dijo en su momento el mismo Pepe Vila sobre el departamento de estadísticas. Esa es la impresión que me queda. Que con esas declaraciones aludiendo a corrupción, él quiso empañar y desmeritar el señalamiento del general Guzmán Fermín. Por ahí es que yo lo veo. Pero en todo caso, es lo mismo. Porque Guzmán Fermín representa a una clase de exdirectores de la Policía Nacional. Señores, estas declaraciones no le van a traer paz al presidente. Cuente con eso como que usted sabe que el resultado de 2 más 2 es 4. Lote Don tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar 4 números con el Agarra 4 de Lote Don. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con 4 números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lote Don. a toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana llama o escribe al número que ves en pantalla es el de Viaja Tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de digamos pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja Tools ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer en el 829 741 o 361 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. miren las fotos que muestra la elegancia digamos el confort y la belleza de ese proyecto Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro más información en el 829 741 3061 quedan aún apartamentos disponibles así que ya lo sabes Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. ¡Suscríbete al canal!